Volvemos con más ABC Rural En los últimos meses se ha dado un incremento muy grande de la producción porcina. Digo meses y no años, porque ahora hay un incentivo muy grande para la producción de cerdos. Porque existen los frigoríficos y ya existe el mercado, no solamente en Paraguay, sino para la exportación. Por eso, para los productores, queremos mostrarles un trabajo muy lindo del manejo de berracos reproductores. Y eso es un material que hicimos con el Dr. Aristides Plasencio, quien nos va a explicar cómo se debe hacer el manejo de los berracos reproductores. Estamos en el galpón de machos, donde tenemos los machos de las razas Landrace, Laruay, Duroc, Pietran y Hamsire. Prácticamente, las razas son de genéticas importadas con semen de Estados Unidos. A partir de esos machos, se utiliza para los cruzamientos, que se van a fabricar las F1 o las mismas razas puras. Los Landrace, Laruay, son la línea madre que se va a fabricar la hembra F1 o las reproductoras. Y los Duroc, Hamsire y Pietran, se tiene la línea macho, que van a servir para cubrir las hembras. Los machos llegan al predio a partir de cinco meses, se hace un entrenamiento y a partir de esa edad ya empiezan a trabajar para la inseminación. Los machos quedan acá hasta un año y medio, que es el tiempo prácticamente de uso del macho. La alimentación de los animales debe realizarse de acuerdo a las normas técnicas que garantizan un correcto estado físico de los mismos. La alimentación se hace dos veces al día, al 3% del peso vivo del animal. Generalmente, la alimentación a las 7 de la mañana y a las 1 de la tarde. El balanceado que se utiliza son el balanceado de gestación, que es un balanceado energético, para que el animal no gane peso y sin tener vigorosidad o vitalidad para producir semen. Los machos reproductores presentan un pico máximo de buena producción seminal. Los machos a partir de un año y medio que ya están acá, el semen ya pierde un poco la calidad, ya no hay tanta motilidad los prematozoides y ahí esos machos son castrados, tienen un periodo de 40 a 60 días que están castrados y ahí se envía al frigorífico. Entonces el animal ya pierde su capacidad reproductora y es un simple animal de engorde. El macho reproductor es efectivo durante un año, según el técnico. Los machos llegan, vienen a los 5 meses, se hace un entrenamiento con un manequín, que es un tambor, precisamente deja el animal ahí para que el macho empiece a montar, aprender a montar, ese tambor se moja o se jocía con el semen de hembras que están en celo, para que el macho empiece a reconocer ese como un animal o un estímulo para el macho. A partir de que ya reconozca el tambor, que es donde el macho está siendo entrenado en su cojal, se lleva en el manequín, que es el lugar de inseminación. Ahí se vuelve a hacer un reentrenamiento al animal, para que se monten el manequín y ahí se hace la coleta. Es a partir de los 6, 7 meses, el macho ya empieza a estar haciendo los trabajos, la primera coleta, si ya tienen los pesos adecuados. Cada animal debe estar debidamente documentado. Donde tenemos el nombre del macho, la raza en que consiste, la fecha de nacimiento, el objetivo que es para la reproducción, el número de camadas que tuvo, cuánto hermano tuvo durante su nacimiento, y después también los datos tenemos genealógicos paterno y materno. En el caso del padre tenemos que era un Hump Shire, el padre Xotokan, y la madre es una Duroca, super test. Y ahí se tiene el macho para Hump Shire, Duroca, que se usa para la jufía en la parte de que cría el animal. Y ahí esa es la ficha que tienen los datos del macho.